Amar es solo una palabra hasta que llega alguien a darle sentido A lo que a veces como en mi caso estaba perdido Si tú te vieras con mis ojos ya me entenderías Y podría apostar que te enamorarías como yo lo estoy de ti No soportaría una vida en la que no estuvieras Ni dejar de amarte aunque me lo pidieras Y es que ya lo decidí A donde sea si es por ti Es que encontrarte me cambió la vida Por eso con la vida te quiero pagar Es que no sabes que bonito es verte todos los días y encontrarme otra mitad Encontrarte me cambió la vida Te elegí a ti una y mil veces Y si pudiera comenzar de nuevo me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa pero esto que siento No La vida pasa pero lo que por ti yo siento Y es que no eres mi vida Es que no eres mi vida Es que no eres mi vida Encontrarte me cambió la vida Te elegiría a ti una y mil veces más Y si pudiera comenzar de nuevo Me encantaría encontrarte mucho tiempo atrás Es que tú no eres mi vida Tú eres mi amor Porque la vida pasa Pero esto que siento No Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor La vida pasa Pero lo que por ti yo siento no No sé si fue tu piel o tu cuerpo o tu aroma O la forma hermosa en que ves tú las cosas Me haces tratar de ser mejor persona Y por ti no será Creo que no sé si tú no es mi amor Quiero que se pueda Quitarnos los miedos Decarlos afuera Pintarse la cara El color de esperanza Intentar al futuro Con el corazón Vale más el presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le den mente Y abrazo pa' toda mi gente Melhor perderse que nunca Melhor perderse que nunca Entenderme